Hoy las mujeres tienen más oportunidades que antes, pero todavía es cierto que existen grandes brechas entre hombres y mujeres para emprender, para llegar a tener cargos, para tener trabajo, para tener igualdad de condiciones y también para vivir sin miedo. Yo realmente tengo que decir que he tenido la bendición de que con mi estudio, con mi esfuerzo, con mi dedicación, llegar a tener cargos públicos como viceministra de justicia, hoy acompañando a la vicepresidente de la República como jefe de gabinete, pero también es cierto que hay muchas mujeres que no han tenido esa oportunidad. Y la labor que tenemos hoy, desde cargos públicos, desde la empresa privada, como estudiantes, como academia, es cerrar esas brechas. Y eso como se hace con políticas públicas que sean transformadoras, pero también educando para la equidad, educando para el respeto por las mujeres. Y además entendiendo algo muy importante, y es que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo debemos hacer para poder servir. No para ocupar un cargo público, por ocuparlo, por tener el título, sino realmente para transformar vidas.